Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este canal. Esta vez les traigo un videíto acerca de cómo preparo mi uñita para aplicar correctamente mi acrílico también en zona de cutícula y así me duren más las uñas. Esta es mi forma en la que yo lo preparo, chicas. Espero y les guste. Primeramente, sanitice todo lo que son mis herramientas, las que voy a utilizar y también mi dedito para que esté todo completamente desinfectado. Y aquí estoy limando, empujando lo que es, perdón, mi cutícula y retirando todo el perigio que tenga, todo el exceso de célula muerta para que así se pueda hacer una correcta aplicación y una buena durabilidad del producto de las uñas. Aquí limpio perfectamente y posteriormente voy a estar limando lo que es mi uña, chicas. En una sola dirección, siempre ya puede ser de arriba hacia abajo o como normalmente yo lo realizo, que es de izquierda a derecha. Esto es para abrir nuestros canales de adherencia y tener una mejor durabilidad también en nuestras uñitas. Una vez que ya limé perfectamente mi uña, voy a estar limpiando y voy a estar midiendo lo que son mis tips, el que voy a elegir que sea adecuado y ese es el que se queda perfectamente. Miren, miren, voy a estar aplicando lo que es mi resina en el tip y voy a colocarlo haciendo ligeramente una presión para que pueda adherirse bien. Miren, ahí está, ya quedó pegado mi tip, voy a estar cortando con un corta tip a la medida que yo lo desee. Y ahí está. Voy a cuadrar perfectamente lo que es el tip en mi zona de punta y en los laterales. Voy a estar también desvaneciendo un poco lo que es el tip de la uña natural. Ligeramente, chicas, sin lastimar la uña natural. Posiblemente limpio perfectamente y voy a estar aplicando mi primer. Una vez que ya apliqué mi primer, voy a estar aplicando mi acrílico, que en esta ocasión voy a estar utilizando el Dark Beige. De la marca de Acrylic Gold. Y voy a estar aplicando mi primera perla. Acomodándolo de lado a lado. Voy a estar aplicando una segunda en la zona de la punta. Y de aquí, chicas, voy a estar aplicando ahora sí lo que es mi cutícula. Voy a estar aplicando, acomodando primero mi acrílico. De lado a lado. Y de ahí voy a colocar otra pequeña perlita para ahora sí sellar mi cutícula. Y ahí como pueden observar, chicas, con la punta de mi pincel limpio y separo el producto de la cutícula para que esta no se quede encima y así tener un desprendimiento prematuro. Eso no queremos. Entonces voy a estar colocando muy, muy bien y limpiando perfectamente mi cutícula. Que no tenga nada de producto. Si se dan cuenta, el pincel a 45 grados y la punta de mi pincel está pasando, chicas, para separar el producto y que no se me quede pegada la piel. Una vez que ya tengo aplicado mi acrílico, voy a estar esperando a que seque para posteriormente, ahora sí, pasar a limar. De igual manera, primero cuadrando mi uña, laterales, punta y de ahí me paso a lo que es mi cutícula sellando ya con mi lima. Primero aplico bien mi acrílico, chicas, sello, doy un sellado con mi acrílico y de ahí perfecciono con mi lima con mucho cuidado, sin lastimar a la clienta o sin lastimarnos. Voy a estar colocando mi lima a 45 grados de igual manera y voy a estar limando esa zona. De igual manera, de izquierda a derecha, chicas, es de la manera en la que yo limo mis uñitas. Ahí estoy cerciorándome de sellar perfectamente, sin lastimar. Una vez que ya sellé lo que es mi cutícula, voy a estar limando toda la superficie de mi uña para emparejar muy bien mi acrílico. Ya que cuadré todo muy bien, perfectamente bien, chicas, voy a estar limpiando y voy a estar aplicando lo que es mi gel determinado. De igual manera, procurando no tocar la piel. Ahí está, estoy aplicando bien, sellando laterales y mi punta. Ahí está, chicas, ya quedó lo que es mi aplicación. Voy a estar aplicando también lo que es mi aceite de cutícula para hidratar mi piel. Y así nos queda, chicas. Así es la manera en que yo aplico mis uñas y la verdad me duran muchísimo tiempo. Muchas gracias por ver el video. Espero les guste. Si es así, les invito a suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias.